Hago el conjunto primavera, se llama Hoy como ayer, claro que si Hoy como ayer Escuché tu nombre una y otra vez El silencio de esta casa me reclama Me pregunta si pronto vas a volver Y yo, como ayer Esperando a que regreses otra vez Este tiempo sin tus besos Es peor que vivir preso Si no vuelves, sé que voy a enloquecer Te extraño tanto que no puedo respirar Y la vida se me escapa si tu no estas Te necesito para poder continuar Pues me enseñaste con tus alas a volar Y cuando estoy de nuevo a punto de caer Y me abandonas el deseo de vivir Cuando todo se derrumba de mis pies Tú apareces yo y me muero por vivir Tú apareces yo y me muero por vivir Cuando los amores llegaron a mi vida Cualgo los gritos que se alejaron de mi pecho Fuiste tú Me trajiste mi vida en veleces Me diste tu amor Amor que entró a mi alma lo convirtió en inspiración Y luego se hicieron canciones que dediqué para hacerte